Bueno, hoy he venido a mirar esta balsa que ya la he venido a unas cuantas veces Vamos a mirar así, en una ocasión sale una lata, otra un timón y otro algún bichillo más así Así que voy a aprovechar que me pillaba de paso y voy a revisarla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video